Nos encontramos en el barrio Restrepo Naranjo en compañía de Jefferson, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su familia, quienes también hacen parte de la Junta, para entregar las mejoras que hicimos a esta infraestructura deportiva y comunitaria. Nos alegra muchísimo ver cómo quedó este espacio, cómo podemos beneficiar a la comunidad a través de este tipo de obras, cómo los niños, los jóvenes, los adultos mayores y en general la familia vendrán a este espacio y disfrutarán de unas mejores condiciones deportivas, pero también de un punto de encuentro maravilloso para las familias de este sector. Con esto le enviamos un mensaje a la comunidad y es que Restrepo Naranjo avanza, que en Restrepo Naranjo las obras se ven y que en Restrepo Naranjo las familias son importantes para esta administración. Agradecemos la inversión de más de 313 millones de pesos en este espacio porque la creación de estos escenarios no solamente dignifican el deporte, sino que permiten el fortalecimiento de competencias de nuestros niños del sector y por supuesto de la comunidad sabaneteña. Agradecemos la inversión de los niños del sector.